Ejeje, ¿y qué pasa gente? Aquí Fanfogos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Jefferson José. Este fanfic no me pertenece. Todos los créditos a Euphoriki Maye, quien es el autor intelectual de esta obra, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 20. El laberinto de la muerte. Oye, oye. Ha pasado bastante tiempo desde la última actualización del Mao. Sin embargo, tenía muchas ganas de sacar algo a tiempo para las vacaciones, así que estoy muy contento de haber podido terminar este capítulo a tiempo. Gracias por toda su paciencia y apoyo abrumador. Muchísimas gracias también a cierto Atún. Este capítulo no habría sucedido sin ellos. Oh, y feliz Navidad a todos. Disfrutar. Un silencio de asombro resonó en los pasillos de la sala del trono. Zeus se recuperó primero. El laberinto. Frunció el seño desconcertado antes de mirar a Atena. ¿No fue un invento de su hijo? ¿Qué tiene eso que ver con esto? Todo, respondió Atena con gravedad. Es obvio, hizo una pausa mientras miraba alrededor de la sala del trono solo para encontrarse con caras en blanco. O tal vez no, corrigió. Una explicación parece estar en orden. Es un hecho bien conocido que Dédalo, mi hijo, había creado originalmente el laberinto para el palacio del rey Minos para que funcionara como un laberinto de muerte para castigar a los disidentes. Lo que es menos conocido, sin embargo, es el hecho de que Dédalo había enredado el laberinto con su alma, su fuerza vital y los tejidos de la propia niebla. Apolo frunció el seño. ¿Usted puede hacer eso? Sí, Atena inclinó la cabeza. El resultado de esto es que el laberinto, en lugar de ser una estructura normal, es en cambio una entidad cuasi viviente que durante milenios se ha extendido esencialmente por todo el mundo. Solo unos pocos lugares quedan intactos por su dominio. Sus ojos brillaron. Es fascinante, realmente lo es. Su propagación se asemeja al efecto de ramificación de... Ahórrenos las tonterías y vaya al grano, espetó Demeter. Atena parpadeó, saliendo del trance. Ah, mis disculpas. El caso es que el laberinto está intrínsecamente ligado a la niebla, por lo que es capaz de servir como un conducto para la magia. Ella la dio la cabeza. Una analogía adecuada sería pensar en él como un cable eléctrico que permite que la corriente, magia, pase a través. En este caso, el hechizo probablemente habría sido un fenómeno de transferencia espacial que permitió a Eka que reubicar el campamento. Las protecciones mágicas y los encantos son capaces de defenderlo de influencias externas, el laberinto es capaz de ludir eso. Bueno, ¿por qué no dijiste eso en primer lugar? Efesto gruñó, el ingeniero dentro de él claramente no le gustaba la ineficacia con la que ella entregaba la información. Es importante tener toda la información antes de actuar para evitar decisiones apresuradas. Bah, Efesto agitó su mano, el seño permanente en su rostro se hizo más profundo. Ahora que sabemos cómo Eka te trasladó el campamento, ¿cómo nos ayuda esto de nuevo? Atenea sonrió. Incluso con la ayuda del laberinto, Eka te no sería lo suficientemente poderosa para mover el campamento a donde quisiera. Tendría que usar el laberinto como un canal para facilitar la translocación del campamento. Volviendo a la analogía del cable eléctrico, ella solo puede mover el campamento a un lugar donde vayan los cables. Ya veo, Efesto se rascó la barba pensativo. Lo que significa que solo tenemos que seguir el residuo mágico del hechizo que quedó dentro del laberinto. Precisamente, asintió Atena. El hechizo habría dejado rastros de residuos mágicos dentro de los pasajes y túneles del laberinto. Ella miró a Artemis. Debería ser un juego de niños rastrearlo. Artemis se tensó pero asintió. Sí. Entonces está decidido, declaró Zeus. Enviaremos un equipo de rescate al laberinto para localizar el campamento mestizo y salvar a nuestros hijos. Hizo una pausa por un momento antes de que su expresión se endureciera, una mirada tormentosa apareció en sus repentinamente oscuros ojos azul. Solo a Artemis se le permitirá ir, ya que esto cae bajo su esfera de influencia. El resto de ustedes deben permanecer en el Olimpo. Inmediatamente, la sala del trono estalló en un pandemonio. Esa broma fue de mal gusto, hermano, dijo Demeter con una expresión aterradora en su rostro. Si crees que no actuaré para salvar a mis hijos, entonces estás muy equivocado. Mis hijos son capturados, y que desea enviar su guardarlos. Los ojos de Afrodita brillaron. Ni una oportunidad en el tártaro. Malditas sean las leyes antiguas, gruñó Ares. Esos son mis malditos hijos que los titanes tienen como rehenes. Si esperas que me quede tranquilo, estás aún más senil de lo que pensaba. No puedo creer que esté diciendo esto, pero estoy de acuerdo con Ares, declaró Apolo con gravedad. Tengo fe en mi hermanita y todo eso, pero algo como esto exige un toque más personal. De todos los decretos que has hecho hasta ahora, creo que este será el que más disfrutaré rompiendo, dijo Hermes en voz baja, entrecerrando los ojos. En medio de todas las objeciones, la expresión de Zeus permaneció rígida. Finalmente, levantó una mano y retumbó un trueno, una ola de sonido puro explotó hacia afuera y silenció a todos. Dos razones, declaró Zeus con calma. Uno, hay una muy buena posibilidad de que esto sea solo una distracción para alejarnos del Olimpo. Dos, estoy seguro de que todos habrán notado que Dionysus todavía no ha regresado con nosotros. Todos cambiaron, el trono de vid vacío de repente pareció extremadamente conspicuo. Probablemente porque no puede regresar. Puede que yo no sea el dios de la sabiduría, pero incluso yo puedo ver que esta es una trampa obvia. Atenea, que era uno de los únicos dioses que no había objetado, asintió lentamente. No me gusta esto. Odio esto, de hecho. Pero mi padre tiene razón. Debemos permanecer aquí en el Olimpo. Entonces, ¿vas a enviar a Artemis y sus cazadores y dar por terminado el día? Demeter gritó, indignado. ¿De verdad crees que puede tener éxito contra las fuerzas de Titán? Ya ha sido capturada una vez antes. Los ojos de Artemis brillaron enojados. Atlas me tomó por sorpresa, grunó. Eso no volverá a pasar. Demeter resopló con desdén. Perdóname si no voy a arriesgar la vida de mis hijos solo con tus promesas. Suficiente, Zeus habló en voz baja, e inexplicablemente todos escucharon. Somos el consejo de los dioses y actuaremos como tal. Miró a Demeter. Entiendo que esté preocupado, pero no hay necesidad de preocuparse. Después de todo, parece que se está olvidando de alguien. Demeter frunció el seño. ¿De qué estás hablando? Zeus simplemente hizo un gesto hacia el pie del trono de Artemisa, donde estaba sentado cierto semidios. Yo. Naruto sonrió alegremente. Por supuesto, murmuró Hermes. El hijo de Artemisa también se irá. Naruto asintió. No te preocupes, salvaremos el campamento mestizo y recuperaremos a todos tus hijos, créelo. Hubo un largo momento de silencio. Naruto ya ha demostrado sus habilidades y poderes, dijo Zeus. Junto con Artemis y los cazadores, serán más que capaces de salvar el campamento mestizo. Miró alrededor de la sala del trono. Confío en que no haya más objeciones. Lentamente, los dioses reunidos asintieron, aunque todavía un poco arregañadientes. Supongo que es lo suficientemente fuerte, se dio Ares. ¿Adivinas? Dijo Kurama con incredulidad. ¿No lo desmantelamos completa y completamente hace solo unos meses? Requiere otra demostración práctica. Porque después de esa miserable excusa de una pelea que acabamos de tener contra Zeus, estoy abajo para darle otra demostración. Niño, estoy confiando en ti, continuó Ares. Será mejor que los recuperes. Naruto asintió con determinación. Lo haré, prometió. Júralo, dijo Apolo, mortalmente serio por una vez. Sé que no rompes tus promesas. Júralo. Te juro que los salvaré. Apolo cerró los ojos. Supongo que eso servirá por ahora. Haré lo que pueda para ayudar, dijo Efesto con brusquera. Solo dime qué objeto mágico o arma necesitas, y lo forjaré para ti. ¿Vas a...? Naruto pareció sorprendido. MMM. ¿Una espada con capacidades de cambio mecánico? Sugirió Efesto. ¿O quizás una armadura impenetrable? Quiero una capa, dijo simplemente Naruto. Una capa roja con diseños de llamas negras en el dobladillo. ¿Eso es? El dios de los herreros frunció el seño cuando no apareció nada más. ¿Querías un encantamiento de invisibilidad en eso? ¿O quizás nanomáquinas incrustadas en la tela? No, solo una capa normal está bien. ¿Eso es todo lo que quieres? Efesto se inclinó hacia adelante, aparentemente desconcertado. Me estoy ofreciendo para hacerte cualquier cosa aquí. Tengo una lista de espera de ocho décadas para mis servicios. ¿Estás seguro de que no quieres nada más? Naruto sonrió. ¿Qué más necesito? Efesto se encogió de hombros. Lo suficientemente justo. Sacó varios cables de celestial bronce y comenzó a torcerlos en forma, sus manos brillaban de un rojo intenso. ¿En serio renunció a la oportunidad de obtener objetos mágicos de poder incalculable, por una capa? Dijo Kurama rotundamente. Oye, tengo que conseguir el goteo, ¿sabes? ¿Qué carajo es un goteo? Ahora bien, Zeus habló. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿No? Excelente. Miró a Artemis. Buena suerte, hija. Lamento no poder ofrecerte más ayuda, pero confío en que lo lograrás. Artemis asintió resueltamente, volviéndose así al consejo. No fallaré, prometió. Los titanes se arrepentirán de esto, te lo aseguro. Solo una cosa, Apoyo levantó un dedo, mirando a Naruto con curiosidad. Tengo que Athena es un genio y todo, pero como en el mundo lo que sé que Ekate fue capaz de utilizar el laberinto como un conducto para un hechizo mágico transferencia espacial. Naruto parpadeó. ¿Eh? Oh, no tenía idea de eso. Todo lo que sabía era que es capaz de manipular el espacio-tiempo, así que lo más probable es que tenga algo que ver con la desaparición. El pauso. Además, el laberinto es simplemente espeluznante, se estremeció. Quiero decir, ¿has visto esa cosa? Obviamente tuvo algo que ver con la desaparición del campo. A un lado, Artemis asintió con la cabeza. Los labios de Atenea se crisparon. Realmente no puedo discutir con esa lógica, murmuró. ¿Espeluznante? Hefesto frunció el seño, luciendo claramente molesto. Es una maravilla de la ingeniería, una obra maestra de diseño incomparable. ¿De qué estás hablando? Naruto negó con la cabeza. No lo conseguirías. No, en serio, no lo harías, intervino Apolo. Es una cosa de hijo de Artemis. Hefesto hizo un ruido de comprensión. Ya veo, dijo. De todos modos, he terminado. Naruto parpadeó. De alguna manera, en los últimos minutos, Hefesto de alguna manera había forjado una capa con sus propias manos y varias herramientas especializadas. El dios de la fragua aplaudió y la capa se disolvió en motas de luz, materializándose en Naruto. HMM, Naruto se examinó a sí mismo, sonriendo cuando vio que el diseño era prácticamente idéntico al que había usado cuando dominó el modo sabio por primera vez. Me encanta. Gracias, Hefesto. Hefesto soltó un gruñido de reconocimiento. Ah, esto me trae recuerdos, dijo Kurama con nostalgia. Realmente lo hace. Ya basta de perder el tiempo, intervino Hermes con impaciencia. Su expresión se ensombreció. Ya perdí un hijo hace unos meses. Prefiero no perder más. Artemis asintió. Nos vamos, entonces. Con un chasquido de sus dedos, ella y Naruto se disolvieron en un destello de luz plateada. ¿Cómo le fue? Naruto parpadeó cuando en el momento en que él y Artemis reaparecieron en el campamento de los cazadores, los cazadores lo abordaron de inmediato. ¿Eh? Preguntó tontamente. La lucha contra Zeus, dijo Zoebe con urgencia. ¿Ganaste? Oh, Naruto se frotó la nuca. HMM, no, lamentablemente. Perdí por Ring Out. Y estoy inclinado de nuevo. Solo tenían que sacar esto a colación, eh. Múltiples suspiros decepcionados se elevaron por parte de los diversos cazadores ante eso. Maldita sea, Zoebe le dio una palmada en el hombro. Bueno, buen intento de todos modos. Aunque estoy seguro de que te gustaría discutir la pelea en profundidad, me temo que tenemos asuntos más urgentes de los que preocuparnos, dijo Artemis con gravedad, avanzando a grandes zancadas. Inmediatamente, todos los cazadores se enderezaron de inmediato, sus miradas se volvieron serias. ¿Qué pasa, Milady? Preguntó Zoe, adoptando instantáneamente su papel de teniente. El campamento mestizo ha sido secuestrado por los titanes. Hubo un momento de silencio. ¿Qué? Los ojos de Thalía se agrandaron. Espera, ¿qué? Cuando dices que el campamento mestizo ha sido secuestrado, comenzó a decir Zoe con cautela. ¿Te refieres solo a los habitantes, o todo el campamento físico en sí? Me refiero a todo el campamento, confirmó Artemis. Todo dentro de las fronteras mágicas ha sido reubicado a la fuerza por uno de los hechizos de Ecate. Catarina, la hija de Ecate, visiblemente se puso rígida ante eso. Ecate, gruñó Thalía, el aire se llenó de repente con el aroma del ozono y la carga de electricidad. Ese traidor. Ella vaciló. Yo yo necesito hacer algunos mensajes iris. Disculpe. Zoe asintió y Thalía se apresuró a alejarse para tratar de averiguar si sus amigos estaban bien. ¿Supongo que tendremos la tarea de rastrear el campamento? Lily, la hija de Demeter, preguntó con sus ojos verdes solemnes. Artemis asintió. Mi padre me puso a cargo del equipo de rescate. Tenemos que localizar y rescatar el campamento. ¿El oráculo dio una profecía? Juana, la hija de Apolo, cuestionó. Entonces sus ojos se agrandaron. Espera, si el oráculo se encuentra dentro del campamento. Sin oráculo, sin profecía, resumió Zoe sucintamente. Estamos entrando efectivamente a ciegas. Eh, Naruto se encogió de hombros. Las profecías son discretas sobrevaloradas de todos modos. Solo tienes que confiar en el proceso y funcionará. Además, ya sabemos qué hacer. Solo sigue a la cosa mágica en el laberinto y nos llevará al campamento. ¿Laberinto? Zoe frunció el seño. Espera, ¿qué tiene eso que ver con nada? Rápidamente, Artemis y Naruto les informaron de lo que sucedió durante la reunión del consejo. Así que vamos a volver a ese lugar, murmuró Bianca, sin duda pensando en cómo habían entrado en el laberinto durante la misión de recuperación de Artemis. Sí. Contaremos contigo para ayudarnos a navegar por el laberinto, dijo Artemis. Con tus poderes como la hija de Hades, esta misión debería llevarse a cabo sin problemas. ¡No! Naruto, Zoe y Talía gritaron todos simultáneamente. Artemis pareció desconcertado. ¿Qué pasa? Mamá. Naruto parecía horrorizado. ¿Usted qué no acaba de decir eso? Miladi, la expresión de Zoe era de dolor. Entiendo que eres una diosa y, por lo tanto, normalmente no tienes que preocuparte por cosas como estas, pero... Acabas de maldecirlo, dijo Talía con voz hueca. Estamos condenados ahora. De hecho, estamos condenados. Artemis parpadeó. Ah. Mis disculpas. Pero quiero decir, ¿cuánto peor se puede poner? Como si fuera una señal, Apolo apareció en un destello de luz dorada. La expresión de Zoe se volvió aún más dolorosa. Mucho peor, aparentemente, murmuró Artemis. Estoy corregido. Tengo la sensación de que fue un insulto de algún tipo, pero voy a optar por ignorarlo, dijo Apoyo. Oye, Zoe, ¿qué pasa? Esbozó una sonrisa, pero su corazón claramente no estaba en eso. Su sonrisa parecía débil y forzada. Apolo, saludó Zoe. Te ves más terrible de lo que normalmente te ves. Ahora eso, estoy seguro que es un insulto, refunfuñó Apolo. Zoe tiene razón, dijo Artemis, frunciendo el seño con preocupación. Hermano, ¿estás bien? Apolo soltó una risa que no contenía humor alguno. Mis hijos acaban de ser secuestrados y probablemente estarán muertos al final de la semana y no hay absolutamente nada que pueda hacer al respecto. ¿Crees que estoy bien? Artemis hizo una mueca. Lo siento hermano, fue una pregunta irreflexiva. Apolo suspiró, frotándose la cara con cansancio. No, está bien. Estoy, realmente muy preocupado. Todos lo estamos. Este es el momento más unido que han estado los atletas olímpicos desde, bueno, nunca. Sacudió la cabeza. Pero basta de eso. ¿Has terminado tus preparativos? Artemis asintió. Estaremos listos para irnos una vez que empacamos las cosas. Ante esto, los cazadores se dispersaron de inmediato, moviéndose como una máquina bien engrasada para empacar su campamento. ¿Alguna suerte? Preguntó Naruto cuando Talia se acercó para reunirse con ellos. Su expresión sombría lo decía todo. No pude localizar a nadie, dijo desoladamente, apretando los puños. Anabeth, Clarice, Peckendorf, mis mensajes iris no llegaron a todos. Maldita sea. ¿Qué pasa con Perky? Me quedé sin dragmas dorados. Naruto hizo una pausa. ¿En serio? Bru. Lo sé, ¿verdad? No puedo creer que Iris haya tomado mi dinero a pesar de que las llamadas no pudieron conectarse, Talia negó con la cabeza. De hecho, me están estafando aquí. No se preocupen, Perky Jackson aún no había ido al campamento mestizo cuando desapareció, les informó amablemente a Pollo. Está en su apartamento en este momento, todavía completamente desorientado. ¿Puedes traerlo aquí? Talia preguntó, un poco desesperada. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir aquí. Cosa segura. Pasaron varios segundos. Talia frunció el seño. ¿No vas a, ya sabes, atraparlo? Er, todavía no, dijo Apolo, rascándose la mejilla mientras sus ojos brillaban dorados. Está, ah, un poco preocupado en este momento, si me entiendes. Talia parecía disgustada. No necesitaba saber eso. Y por preocupado, quise decir que está en medio de llorar, continuó Apolo, levantando una ceja. Saca tu mente de la cuneta, mi querida Talia. Talia farfulló incoherentemente antes de hacer una pausa. Retrocede. ¿Está llorando ahora mismo? La preocupación brilló en sus ojos. Espera, ¿qué pasó? ¿Puedes teletransportarlo aquí? Apolo se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Chasqueó los dedos y en un destello de luz dorada, Perky estaba junto a ellos. Fiel a las palabras de Apolo, las lágrimas corrían por las mejillas de Perky y su rostro estaba enrojecido. Perky. Talia estuvo a su lado en un instante. ¿Qué ocurre? Rápidamente lo abrazó, susurrándole silenciosas garantías al oído. ¿Te talía? Perky se atragantó. ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde estoy? Apolo te acaba de teletransportar. ¿Pero qué te pasó? Preguntó frenéticamente. ¿Por qué estás llorando? La cagué, dijo Perky, con la voz tensa cuando otra nueva ronda de lágrimas brotó de sus ojos. La cagué mucho, Talz. ¿Qué? ¿Qué es? Acabo de comerme un pimiento de Carolina Reaper para demostrarle algo a mi madre, dijo Perky. Mala idea. Mala mala idea. Silencio absoluto. Lentamente, Talia se apartó de él, su expresión parecía tallada en granito. ¿Qué? Leche. ¿Tienes leche? ¿Estás llorando, porque te comiste un pimiento picante? Me estoy muriendo por aquí. Por favor ayuda. Talia cerró los ojos y murmuró varias frases en griego antiguo en voz baja que ensalzaban la importancia de la paciencia y la moderación. Perky y Jackson, Artemis se hizo cargo. Estamos a punto de embarcarnos en una misión para rescatar el campamento mestizo de los titanes. Naruto te informará. Ahora, si me disculpas, necesito tener algunas palabras privadas con mi hermano. Con eso, ella y Apolo se desmaterializaron. Todo el color desapareció del rostro de Perky, una hazaña bastante increíble considerando lo rojo que había estado un momento antes. ¿N Naruto? ¿El dolor me hace escuchar cosas? Naruto suspiró. No. Hace aproximadamente una hora, el campamento mestizo desapareció, cortesía de un hechizo de Ecate. Eres uno de los únicos campistas que no estaba en el campamento cuando desapareció, así que todavía estás aquí. ¿Estás bromeando? Susurró Perky antes de que sus ojos se agrandaran por el miedo. Anabet. ¿Anabet está bien? Naruto parecía abatido. Lo siento, Perky. La recuperaremos, lo prometo. Los recuperaremos a todos. Perky golpeó su puño contra un árbol, ira en sus ojos. Malditos titanes, maldijo. Estás enojado, así que disculparé tu transgresión contra el tronco sagrado esta vez. Sin embargo, golpéalo de nuevo y serás castigado. Perky y Talía comenzaron a hablar entre ellos, y Naruto decidió darles algo de espacio. Mientras atravesaba el campamento, que los cazadores estaban empaquetando rápidamente, se detuvo cuando vio una figura familiar de pie frente al fuego rugiendo en el centro del campamento. Estia. Llamó Naruto. Estia se dio la vuelta y sonrió. Hola, Naruto. Esperaba que pudiéramos hablar antes de que te fueras a la misión. ¿Sí? Naruto se acercó a ella, ambos mirando fijamente las llamas parpadeantes. ¿Qué es? Estás entrando en una trampa, aunque la voz de Estia era tranquila y equilibrada, la forma en que sus manos temblaban un poco delataba sus verdaderos sentimientos. Los titanes se han estado preparando durante los últimos seis meses para esto. Tienen todas las ventajas y habrán hecho innumerables planes para sacarte. Naruto asintió. Lo sé, dijo simplemente. Quiero decir, sus planes no van a funcionar ni nada, así que estará bien. Los labios de Estia se arquearon. ¿Es eso así? Por supuesto. Ser impredecible es una de mis mejores cualidades, sonrió Naruto. Si los titanes creen que pueden acabar con nosotros con esto, entonces les espera un despertar extremadamente rudo. Sus ojos se suavizaron. Así que por favor, no te preocupes por mí. Estia suspiró. Intelectualmente, sé que eres lo suficientemente fuerte para cuidarte. Sin embargo, se mordió el labio. Todavía me preocupo. Estia, sin dudarlo, Naruto se acercó y la atrajo a un abrazo. Estaré bien. ¿Abrazar a una diosa sin permiso? Murmuró en su pecho. Qué descarado de tu parte. Naruto se rió entre dientes. ¿Me estás diciendo que quieres que me suelte? Comenzó a aflojar su agarre, solo para detenerse cuando Estia apretó sus brazos alrededor de él. Lo tomaré como un no. Te has vuelto más alto, señaló. Bueno, la pubertad tiene que ser buena para algunas cosas, ya sabes, sonrió. Donde antes él y Estia tenían aproximadamente la misma altura, ahora él era media cabeza más alto que ella. Echaba de menos su antigua estatura, de verdad. Finalmente, se soltó, retrocediendo. No te atrevas a morir en esta misión, dijo, entrecerrando ligeramente sus ojos marrón chocolate. De lo contrario, no volveré a hacerte ramen. La expresión de Naruto se volvió sombría. Con una amenaza tan horrible sobre mi cabeza, no tengo más remedio que seguir con vida. De hecho, Estia asintió imperiosamente. Ahora ve. Naruto le disparó un pulgar hacia arriba y sonrió. Voy a patear algunos traseros de titán por ti. Llegaron al lugar donde anteriormente se encontraba el campamento mestizo. No quedó nada excepto un campo vacío. No puedo creer esto, murmuró Talía. Sus ojos parpadearon hacia una colina que ya no estaba presente. Incluso Mierbol se ha ido. Naruto los condujo hacia donde estaba la entrada al laberinto. Un grupo de rocas los recibió, y presionó el delta oculto que abría la entrada secreta. Hombre, Naruto se estremeció mientras miraba la entrada oscura. Nunca superaré lo horrible que se siente. Como si estar bajo tierra no fuera lo suficientemente malo, también es un laberinto de muerte intrínsecamente ligado a la magia del alma y la niebla, murmuró Artemis, con una expresión idéntica de aversión en su rostro. Es casi como si hubiera sido creado para fastidiarnos, se volvió hacia Bianca. Dirige el camino, se congeló. Ah. Puede que haya cometido un error. ¿Qué pasa, Milady? Zoe preguntó preocupada. Originalmente había planeado dividirnos en grupos para buscar en el laberinto. Sin embargo, solo Bianca puede navegar con seguridad por el laberinto debido a que es la hija de Hades. Zoe maldijo. Tienes razón. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Quiero decir, no es un gran problema, ¿verdad? Dijo Naruto. ¿No podemos ir en un grupo grande? Zoe negó con la cabeza. Lamentablemente no. Cuanta más gente hay, más posibilidades hay de que algo salga mal. Hay una razón por la que normalmente solo tres personas van a una misión. Cinco es probablemente lo más alto que podemos llegar. Más, y, bueno, el riesgo aumenta exponencialmente. ¿Y qué, solo tenemos que quedarnos atrás de nuevo? Preguntó Zoe. Zoe suspiró. No me gusta más que a ti, pero a menos que de alguna manera encuentres una manera de navegar por el laberinto, hizo una pausa. Oh, espera. ¿Catarina? Todos los ojos se volvieron así a Catarina, quien negó con la cabeza. Yo, me temo que voy a ser inútil aquí. Ella sonrió levemente. Madre está ofuscando intencionalmente mis poderes en este momento. Zoe suspiró. Maldita sea. Bueno, valió la pena intentarlo. ¿Quién irá entonces? Preguntó Zoe. Artemis los consideró a todos por un momento. Zoe, Bianca, Naruto y Talía, dijo finalmente. Los cazadores refunfuñaron pero consintieron. Desafortunadamente, cierto hijo de Poseidón no era ni de lejos tan agradable. Ahora espera, Perky frunció el seño, dando un paso adelante. Yo también tengo que ir. Denegado, dijo Artemis rotundamente. Sería un tonto si te entregara directamente a las manos de los titanes. Ya estoy tomando un riesgo bastante grande al traer a Talía y Bianca. Aunque puedo ayudar. Perky protestó. ¿Hum, hermana? Apolo habló. Creo que Perky debería irse. Artemis se volvió hacia Apolo. ¿Qué? ¿Por qué? Sentimiento intestinal, respondió simplemente. Tengo la premonición de que sus poderes de agua serán útiles. Artemis exhaló. Bien. Perseus Jackson también vendrá. ¿Sí? Perky apretó el puño. Te debo una, Apolo. Ahora bien, Artemis volvió a mirar hacia la entrada del laberinto y endureció su mirada. Vamos. Los cazadores les desearon suerte al entrar en el laberinto. Naruto entró el último, y mientras se movía para entrar, Apolo lo agarró del brazo. Naruto frunció el seño. Apolo. No te atrevas a reprimirte, los ojos de Apolo se entrecerraron. No en esta búsqueda. Naruto asintió. Entendido. Iré a tope. Apolo asintió y lo soltó. Buena suerte, Naruto. Y con eso, Naruto entró en las fauces abiertas del laberinto. En el momento en que Naruto entró en el laberinto, la entrada detrás de ellos se cerró de golpe con un fuerte sonido metálico, arrojándolos a la oscuridad absoluta. Así que este es el laberinto, murmuró Artemis. Dioses, odio este lugar. Es como si el aire mismo estuviera empapado de maldad. Apresurémonos. Espera, llamó Perky, con una expresión pensativa cruzando su rostro. No es que nadie pudiera ver en la oscuridad, excepto Artemis, que poseía una visión nocturna perfecta. Lady Artemis, ¿sabes cómo los dioses pueden hacer que sus ojos brillen en situaciones intensas? ¿Tú también puedes hacer eso? Artemis ladeó la cabeza. Bueno, sí. Es una liberación parcial y localizada de mi forma divina, respondió mientras sus ojos comenzaban a brillar con un tenue color plateado. ¿Por qué preguntas? Solo hazme el favor. ¿Puedes hacerlo más brillante? Presionó Perky. Artemis frunció el seño desconcertado pero obedeció, la intensidad de la luz plateada aumentó significativamente hasta que iluminó todo el pasillo. Impresionante, sonrió Perky. Gracias, eso funciona perfectamente. Ahora vámonos. Comenzó a caminar más profundamente en el pasillo. Nadie más lo siguió. No lo entiendo, Artemis sonaba confundido. ¿Cuál es el punto de esto? Además de ella, Zoe temblaba de furia contenida. Perseus Jackson, grunó. Acabas de hacer que Lady Artemis hiciera todo eso, para que pudiera funcionar como una linterna de diosa glorificada. Perky se congeló a medio paso cuando el horror se apoderó del resto de sus rostros. Hum, quizás. Amigo, susurrón a Ruto, medio horrorizado y medio divertido. Eres un loco hijo de puta. Perseus Jackson, dijo Artemis en una voz baja, extremadamente peligrosa que tenía los pelos de punta. Eres muy, muy afortunado de que tengamos brisa en este momento. Pero después de que todo esto termine, sus ojos brillaron. Bueno, si yo fuera tú, haría todo lo posible para redimirme en esta misión rápidamente. En lugar de pedir perdón, Perky simplemente saludó de una manera demasiado casual. Te tengo, lo haré. Es un suicida, murmuró Talía. Esa es la única explicación. Si hubieras querido luz, podrías haberlo pedido, dijo Artemis, su tono se volvió exasperado cuando sus ojos dejaron de brillar. Extendió la mano y las llamas plateadas cobraron vida, iluminando el pasillo. Pero basta de hablar. Sus ojos brillaron con un brillo plateado púrpura mientras examinaba los alrededores. El residuo mágico comienza allí. Vamos. Siguieron, Artemis detectó donde estaba el rastro de residuo mágico y Bianca proporcionó un camino seguro hacia él. Al igual que antes, cada elección que hizo Bianca fue la correcta, para el inmenso alivio de todos. Entonces, ¿qué has estado haciendo estos últimos meses? Talía le preguntó a Perky. Perky se encogió de hombros. Las finales han agotado oficialmente mi voluntad de vivir y estoy asustado por comenzar la escuela secundaria el próximo año. Lo mismo de siempre. Talía sonrió. Imagínese tener que ir a la escuela. Perky arqueó las cejas. ¿Me está hablando a mí, señorita que abandonó la escuela secundaria? Talía se estremeció. Oh, no solo fuiste allí. ¿Y si lo hiciera? Perky desafió. La electricidad cobró vida cuando Talía se preparaba para acabar con Perky, cuando Artemis habló. Talía, Perky, por favor, suspiró. Aunque me alegra verlos a ustedes dos, continuando con el legado de sus padres, agradecería al menos un mínimo de profesionalismo. Apropiadamente reprendidos, los dos se disculparon y guardaron silencio. Eso fue, hasta que Perky le dio un cotazo a Talía. Por cierto, en caso de que no lo supieras, modicum significa, te haré daño. Perky se rió disimuladamente. Oye, solo asegurándome de que tu vocabulario de la escuela secundaria se mantenga al día. Zoe dejó escapar un suspiro de cansancio. ¿Por qué no pueden ustedes dos ser más como Bianca? Perky y Talía miraron a Bianca, que estaba charlando con Naruto sobre Nico. ¿Pero no crees que su desarrollo social se atrofiará si todos sus amigos son fantasmas? Preguntaba Bianca preocupada. Me alegro de que Nico esté feliz y todo eso, pero creo que todavía necesita algunos amigos que estén, ya sabes, vivos. Naruto se encogió de hombros. Creo que estará bien. Quiero decir, alguien que conozco no tuvo un solo amigo hasta que tuvo como 12 años. Y todo su pueblo lo odiaba. Y su tío a quien amaba trató de asesinarlo. Espera, dijiste algo, frunció el seño Bianca. ¿Su tío hizo qué? Pero resultó bien, terminó Naruto con una brillante sonrisa. De hecho, es uno de mis mejores amigos. Quiero decir, sí, tuvo toda una fase de asesinato psicópata homicida, pero lo superó rápidamente. Tengo tantas preocupaciones en este momento. El punto es que Nico estará bien, le aseguró Naruto. Es el mejor amigo de Aquiles y Teseo, y ambos aman al niño. Ellos se ocuparán de él. Eso espero, los ojos de Bianca se abrieron de repente. Pato. Nadie la cuestionó. Todos se lanzaron instantáneamente a la cubierta. Ni un momento demasiado pronto, ya que una enorme hoja de hacha se balanceó por encima de sus cabezas, y si no hubieran prestado atención a la advertencia de Bianca, se habrían dividido en dos. Realmente, realmente odio a Dédalo, se quejó talía mientras se sacudían el polvo. ¿Qué clase de idiota construye un laberinto como este? Artemis movió sus muñecas y unas dagas de casa aparecieron en sus manos. Wow. Los ojos de Talía se agrandaron. Si te ofendí, definitivamente es mi mal. Escucho respiración adelante, la interrumpió Artemis. La mirada de Talía se puso seria mientras preparaban sus armas. Se deslizaron cautelosamente por el pasillo y doblaron la esquina para encontrar a dos, chicas normales. ¿Eh? Perky bajó ríptide, frunciendo el seño confundido. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí abajo? Uno de ellos se humedeció a los labios. Perky Jackson le sonrió hermosamente. Vaya, qué sorpresa. ¿Cómo estás, mi buen héroe? Oh mierda, el otro palideció, mirando directamente a Artemis. Kelly, creo que eso es. Y también trajiste a tus amigos contigo, Kelly parecía positivamente extasiada. Disfrutaré chupándote todo seco. Se lamió los labios de nuevo. Kelly, dijo la otra en pausa con urgencia. Realmente creo que deberías. No lo entiendo, Perky parecía desconcertado. ¿Son ustedes dos, semidioses o algo así? No puedo creer que seas tan tonto, murmuró Zoe. ¿No hueles el empalagoso olor a sangre en ellos? Perky parpadeó antes de ruborizarse profundamente. Hum, creo que se supone que la información debe mantenerse privada, Zoe. Zoe frunció el seño antes de que comprendiera. Tonto. Siseó, sonando escandalizada. No estoy hablando de eso. ¿Eh? Entonces, ¿de qué estás hablando? Kelly se rió, atrayendo la atención hacia ella. Creo que tu pequeño amigo Hunter está tratando de decirte que soy una, en pausa. Silencio. ¿Un qué? Perky parecía aún más confundido. Kelly lo miró fijamente. ¿Una en pausa? ¿Un sirviente de Ecate? ¿Un ser creado a partir de magia oscura? Lo siento, se disculpó Perky. Tuve que meter tanta geometría en mi mente estas últimas semanas, mi mente está prácticamente muerta. No tengo sangre, tengo pruebas geométricas. ¡Gah! La apariencia de Kelly cambió, el color desapareció de su rostro y brazos. Su piel se volvió blanca como la tiza, sus ojos se volvieron de un rojo carmesí y sus dientes se alargaron en colmillos. ¿Te suena esto? Oh. Los ojos de Perky se agrandaron. Eres un... Hizo una pausa cuando notó sus piernas. Su pierna izquierda era marrón y peluda con un casco de burro y su pierna derecha tenía forma de bronce. Vampiro endogámico discapacitado. Terminó confundido. Naruto y Talía rieron disimuladamente. Soy una empousa. Gruñó Keiji. Y es mestizo, no consanguíneo, imbécil. G. Sonrió Talía con aire de suficiencia. Demasiado para tu educación superior, Kelpea. Los mataré a todos, prometió Keiji. Keiji. Gritó la otra empousa. ¿Qué? Ella chasqueó. Puede que me equivoque, pero no es la diosa Artemisa. ¿Qué? Keiji se volvió para mirar a Artemis. De alguna manera, se puso aún más pálida. Oh, tienes que estar bromeando. Silver brilló. Un momento después, las cabezas de Keiji y la otra empousa, cayeron al suelo y se desintegraron en polvo. Artemis enfundó sus cuchillos de casa. Se estaban poniendo molestos, dijo simplemente como explicación. Perky se encogió de hombros. Lo suficientemente justo. A medida que continuaban avanzando, las trampas parecían intensificarse. Bianca aún pudo negarlos a todos con precisión milimétrica, pero hubo varias llamadas cercanas. Caray, murmuró Naruto después del quinto intento de ensartar. ¿Estamos cerca de algo importante? ¿Por qué hay tantos artilugios de muerte en esta área? Bianca cerró los ojos y se concentró. ¿O hay una arena más adelante? Realmente no puedo decirlo. ¿Una arena? Naruto la dio la cabeza. Aquí. Ciertamente aporta un nuevo nivel de significado a las peleas clandestinas, reflexionó Zoe. Aunque me pregunto quién establecería una arena en el laberinto. Bueno, tenemos que pasarlo para seguir adelante, así que supongo que lo sabremos pronto, dijo Bianca, luciendo como si no estuviera del todo emocionada con la idea. Delante de ellos había grandes puertas de bronce, adornadas con un par de espadas cruzadas. Artemis chasqueó los dedos y las puertas se abrieron de golpe. Entraron para encontrar una arena circular. Bancos de piedra simple envueltos alrededor, aunque todos estaban vacíos. Este lugar apesta a muerte, Bianca arrugó la nariz. Lo sabemos, dijo Perky, con una nota extraña en su voz. Las calaveras son un claro indicio. De hecho, la arena estaba llena de cráneos. Rodearon el borde de la barandilla. Montones de ellos decoraban los escalones entre los bancos. Sonreían de estepicas en la parte trasera de las gradas y colgaban de cadenas del techo como los candelabros más antihigiénicos del mundo. La mayoría de ellos eran viejos, nada más que hueso blanco blanqueado, pero algunos de ellos eran un poco más, frescos. Estoy viendo cosas, ¿verdad? Perky sonaba francamente estrangulado ahora mientras miraba el estandarte verde del tridente, el símbolo de Poseidón, colgado en la pared trasera. Eso es solo un arma que se parece al tridente de mi papá, pero en realidad no lo es, ¿verdad? ¿Huéspedes? La nueva voz llamó su atención. Sobre el estandarte había un trono hecho de huesos y bronce. Un gigante se había levantado y les estaba sonriendo. Era enorme, casi 15 de alto y 3 asientos de ancho. Su piel era de color rojo oscuro y estaba tatuada con diseños de ondas azules. Bienvenido a mi arena. Soy Anteo, sonrió Anteo. Me disculpo por la falta de audiencia, tuve muchos invitados aquí hace solo unos días, pero lamentablemente ya pasaron. Ellos se tensaron ante eso. El ejército de Titán, conjeturoso en un susurro. No es bueno. Ya están en movimiento. Anteo, el hijo medio gigante de Gea, Artemis dio un paso adelante, sus ojos plateados calculando. Así que aquí es donde te has estado escondiendo. Oh. Tienes bastante conocimiento. ¿Quién eres, pequeña? Artemis entrecerró los ojos. Sintiendo que estaba a punto de perder la paciencia, Naruto rápidamente intervino. ¿Qué pasa con todas las calaveras? Preguntó, haciendo un gesto con la mano. Su otra mano estaba dentro del bolsillo de su kunai, preparada para lanzar una amplia gama de armas mortales. Anteo se iluminó. Me alegra que lo hayas preguntado. Este es mi templo dedicado a mi padre, el mismísimo Artsaker. ¿Su padre? Perky preguntó con creciente horror. ¿Sí? El señor de los mares, el Stormbringer, el rey de Atlantis. Poseidón. Anteo hizo una pausa cuando el reconocimiento entró en sus ojos. Ah, sabía que tu aura me era familiar. Hola, hermano, le sonrió salvajemente a Perky. Los ojos de Perky se agrandaron. Oh, Hades. No. Te repudio. No me importa si tengo que quemar mi árbol genealógico. Tú no eres mi hermano. Anteo se rió. Jaja, bromeas, bromeas. No. Anteo lo ignoró. Ahora bien, su sonrisa se volvió salvaje. Supongo que todos desean pasar. Hizo un gesto hacia la puerta detrás de él. Tenemos que pasar por esa puerta, confirmó Bianca en voz baja. No hay otras rutas, este es el único camino. Y les permitiré a todos hacerlo, prosiguió Anteo, siempre que me superen en combate. Envíen a su mejor campeón y entretenganme en una batalla gloriosa. Saltó y aterrizó en el suelo de tierra de la arena, sus músculos se tensaron y se hincharon hacia afuera. ¿Quién será? Intercambiaron miradas. Me gustaría pelear con él, comenzó Zoe, pero yo prefiero no ensuciarme las flechas y mi espada con su sangre. Lo mismo, asintió Talía. No creo que mi lanza me perdone si dejo que toque esa cosa. Yo no te haría eso, Riptide, dijo Perky amorosamente a su espada. Tú vales más que eso. Hoy, Anteo se enderezó, luciendo ofendido. Vamos, eso es simplemente doloroso. Perky miró a Naruto. ¿Te importaría cuidar de este tipo muy rápido? Oye. Naruto frunció el seño. ¿Qué se supone que implica eso? Entonces tu espada vale demasiado, pero está bien para mí luchar contra él. Ya veo cómo es. Perky tosió, negándose a mirarlo a los ojos. Un momento, dijo de repente Anteo, entrecerrando los ojos hacia Naruto. ¿No eres el hijo de Artemis? Él te reconoce a ti pero no a mí. Artemis dijo con incredulidad. ¿Qué es esto? Naruto se rió entre dientes. ¿Es esto lo que se siente al ser Kakashi-sensei? ¿Ser reconocido donde quiera que vayas? Se preguntó antes de decir más fuerte. Sí, soy el hijo de Artemisa, confirmó. ¿Por qué preguntas? Excelente. Anteo bramó con puro júbilo. El que derrotó a Atlas y Ares. Lucharé solo contigo. Ven, enfréntate a mí. Naruto se encogió de hombros. Está bien. Mientras se movía para dar un paso adelante, Perky habló. Le da mala fama a los hijos de Poseidón en todas partes, miró al semigigante. Asegúrate de golpearle la cara. Servirá. Cuando Naruto se enfrentó a Anteo, saltando ligeramente en el lugar para calentar, gritó. ¿Oye Anteo? ¿Qué? Apolo me dijo que hiciera todo lo posible, así que no puedo tomármelo con calma. Solo quería disculparme de antemano. Anteo se rió a carcajadas. Bien. Que sea una pelea fenomenal. Hizo crujir los nudillos y giró el cuello. Comenzar. Dio un solo paso hacia adelante, luego fue enviado volando hacia atrás cuando su rostro se presentó repentinamente a un Rasengan masivo entregado a través de un clon que desapareció un segundo después. La pared se agrietó bajo la fuerza y tosió sangre. No está mal, jadeó, pero tendrás que hacerlo mejor. Un sonido chirriante llenó la arena cuando Naruto creó un Rasen Shuriken. Una brillante luz plateada violeta brilló intensamente desde el Shuriken giratorio de la muerte, enviando fuertes ráfagas de viento por toda la habitación. Los ojos de Anteo se agrandaron. Hermano que carajo. Anteo fue interrumpido cuando Naruto le arrojó el Rasen Shuriken, gritando de agonía mientras su cuerpo se desgarraba sin esfuerzo. Y eso debería solucionarlo, dijo Naruto, caminando de regreso al grupo. Amigo, dijo Perky, mirando al Rasen Shuriken, que se había expandido en un vórtice en este punto y estaba destrozando a Anteo con millones de palas de viento microscópicas. ¿Exagerar mucho? No quería tocarlo con mis propias manos, admitió Naruto. Olía tan terriblemente cuando me acerqué a él, a pesar de que su padre es el dios de los mares, no creo que se haya bañado en décadas. Gracias por las imágenes, murmuró Bianca. Realmente lo aprecio. No está muerto, por cierto, dijo Artemis, con la mirada todavía enfocada en el semigigante. Debido a que su madre es Gea, mientras esté en contacto físico con la tierra, seguirá regenerándose. Naruto hizo una pausa y se dio la vuelta para ver a Anteo aún con vida. La suciedad subía por su cuerpo y cubría y remendaba los innumerables cortes que cubrían su cuerpo. Uh, tienes razón. Tú, gruñó Anteo, con odio en sus ojos. Te mataré. Naruto simplemente pisoteó su pie, utilizando la manipulación de la tierra para hacer que el piso debajo de Anteo lo lanzara al aire. Luego, una manipulación básica del viento se aseguró de que estuviera suspendido en el aire. Un rápido rasen suriken más tarde, y no quedaba nada de Anteo excepto el polvo que caía al suelo. Bueno, eso fue algo anticlimático. De repente, el sonido de los aplausos llenó la arena. Naruto se tensó, mirando hacia arriba para ver a otro hombre acercarse al trono vacío. Era viejo, de pelo corto y gris y barba recortada, y vestía una camiseta negra, jeans azules y botas. Sus ojos grises estaban escaneando toda la habitación, y todo lo que vio debió ser satisfactorio porque asintió con la cabeza en señal de aprobación. Finalmente acabaste con esa molestia, dijo con una voz con un acento extraño. Su presencia ha estado contaminando el laberinto desde hace bastante tiempo, así que es un alivio para él que finalmente se haya ido. Tienes mi agradecimiento. Bianca dejó escapar un grito ahogado, con los ojos muy abiertos. Este hombre, su alma está, está mal. Se siente tan mal. Todos se tensaron. ¿Quién eres tú? Demandó Naruto. Yo. El hombre sonrió. Mi nombre es Védalo. Es un placer conocerte.